El Real Madrid se llevó un derbi frenético ante el Atlético hasta tres goles de ventaja tuvo el conjunto blanco en el Ecuador de la segunda mitad pero los rojiblancos apretaron al final y a punto estuvieron de salvar un empate El partido se puso cuesta arriba para los locales muy pronto en el minuto 4 estaba sobre aviso el Atlético del arranque madridista pero no importó pérdida de Kleber y colazo de Kaká que subía al 0-1 cuando no se habían cumplido los primeros cinco minutos de partido El Madrid se adelantaba en el marcador gracias a este precioso tanto del brasileño e iba a sacar del partido al Atlético, vean este disparo del As El balón con mucha intención a la escuadra de la meta defendida por Asenjo toca ligeramente en la madera y se marcha fuera El Madrid se gustaba y en el 24 iba a llegar el 0-2 Xavi Alonso toca para Benzema, el francés hacia Marcelo quien se va de Pablo y fusila a Asenjo el Madrid tomaba distancia ante un Atlético completamente desdibujado La primera ocasión rojiblanca iba a llegar en este centro décimo Forlán remata en el segundo palo Miró el balón, se estrellaba en el poste, no era la noche del Atlético Y poco después pudo llegar el tercero del Madrid, Arbeloa toca para Marcelo, el brasileño para Benzema Y el disparo con la puntera del francés lo salva Asenjo Sin embargo el Atlético iba a tener la mejor ocasión al filo del descanso Vean este pase de jurada en profundidad de Hasolo Asimau Quien no aciertaba a tirar ahí, que fenomenal intervención del metamadridista Que desviaba el balón a córner Con esa jugada se llegaba al descanso, 0-2 en el marcador Y pasado el cuarto de hora de la reanudación iba a llegar el 0-3 Error clamoroso de Perea en la salida del balón, lo roba Higuaín Y el argentino bate a Asenjo, era el 0-3 Corría el minuto 63 y el partido parecía visto para sentencia Pero con el Atlético en el campo nunca se sabicó en el Kuni Forlán Menos parece entre ambos y roja para Sergio Ramos El sevillano era el último hombre Y Klos Gómez no dudaba en mandar los caminos de los vestuarios Momento en el cual le caía un objeto desde la grada Manuel Pellegrini, el técnico chileno debió ser atendido Aunque el juego pudo continuar y poco después el Atlético iba a recortar distancia Forlán abre para Tomas Uffalusi Y el centro del Checo lo remata el propio Forlán a la red Era el 1-3 En el Calderón había una ligera esperanza Que se iba a materializar en la siguiente jugada Robo de Cleber Santana sobre las Pase al Kun Agüero Y el argentino esta vez si no perdona Casillas Era el minuto 79 Que daba tiempo por delante Y el Atlético había pasado en apenas un minuto Del 0-3 al 2-3 Ese tramo final fue sin duda el mejor del Atlético en todo el partido El Madrid se echó atrás Y los rojiblancos gozaron de dos buenas ocasiones En la primera esta volea de Simón En el segundo palo El Madrid se salvaba Y volvería a suspirar unos minutos después Pase largo de Cleber Toque de pecho de Masi Y Agüero en boca de gol Estrella su disparo contra Casillas Para donde Iker Con estas son ya más de 10 temporadas Las que lleva el Atlético sin vencer al Real Madrid Atlético de Madrid 2 Real Madrid 3